Soy Guillermo Velásquez Barrasa, entré a la institución en 1973. Yo cuando entré a la Cruz Roja era profesor de educación primaria. Por medio de un amigo que ya prestaba servicios en la institución, él me invitó a formar parte del grupo, porque en aquel tiempo éramos voluntarios. Una explosión en un horno de tabique, cerca de la penitenciaría de Almoroya de Juárez, fue tal el impacto que me causó el ver que había chapucote en el piso y los heridos estaban sobre el chapucote. Y como iniciaba en aquel tiempo no teníamos mucha preparación y había que implementar de una manera el poder acercarse a ellos, el poner las camillas, tener que poner tabiques para poder caminar sobre el chapucote. El chapucote estaba hirviendo, entonces todo eso me causó un impacto muy fuerte y de ahí me nació el seguir en la institución hasta la actualidad. Las guardias normalmente eran los jueves en la noche y prestaba a uno fines de semana o entre semana cuando había servicios especiales o un servicio normal. Podía uno asistir en el transcurso del día. Es algo que ya llevo en el corazón. O sea, me gusta ayudar al próximo. Hola, saludo a todos los que están viendo este video y les agradezco mucho su atención. Gracias.